El cancunense Gustavo Miranda ha presentado ante el Instituto Nacional Electoral un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, para impugnar la determinación del yecro de retirarle lo que considera ilegalmente la candidatura a la diputación local por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo. Pide que ante la premura del tiempo que sea la sala regional Jalapa quien conozca directamente el asunto y no el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Además con pruebas muestra la parcialidad e ilegalidad de las determinaciones de la autoridad electoral administrativa, ya que nunca informó al Instituto Nacional Electoral que renunció a principios de marzo a la candidatura independiente. Dice que todavía más grave es la omisión del yecro porque en la revisión de los informes de fiscalización el INE no tuvo esa circunstancia en cuenta y le impuso además de una sanción económica el retiro de la candidatura como independiente aún y cuando ya no está en ese supuesto.